Un saludo para todos, me presento, soy Claudia Girando. Hago parte de la Junta Directiva de Azor Cal como vocal. Quiero informarles que el pasado 27 de febrero se realizó la Asamblea Ordinaria 2022. En lista contamos con 55 socios, de los cuales asistieron 29 que se encontraban a paz y salvo con la asociación. Cumpliendo con lo establecido en los estatutos, pudimos dar inicio a la Asamblea. Dentro del orden del día estuvo el informe de la vigencia 2021 a cargo de la presidenta Paula Girando, en donde se habló de las acciones, el trabajo, las estrategias y actividades de dicha vigencia, estando todo muy bien. Las actividades realizadas por los cuatro comités de la asociación como Comunicaciones, Cultura, Formación, Administrativo, quienes tuvieron como objetivo el fortalecimiento y promoción de la comunidad sorda, lo cual fue muy positivo. También el contador realizó el informe de los estados financieros, el cual fue muy bueno en temas de ingresos para la asociación. Se informó de un asunto de la DIAN al que se le dio solución, quedando aprobado el representante legal, dando un parte de tranquilidad para todos. También se eligieron a los encargados de los respectivos comités anteriormente, habían algunos oyentes a cargo, pero se realizó el cambio quedando solo personas sordas en estos comités. Podemos decir que en términos generales fue muy positiva la asamblea. Y esa es la información que tenemos. Hasta pronto. ¡Gracias!